¡Venga! Muy chocolate cake por Acer ¿No? Por acá me voy a dar una muy chocolate cake ¡Venga,chau! ¡ estaría con la copra de electro a la boca ¡Venga! Aquí está hasta el medio que es el arameo. Es un zinc, es muy bueno. Ahora que tengo la carne, que las tiras de salón. Es un patrón de rojo. Es un poco de arameo. Entonces, tenemos 3 partes de los arameos de salón. Vamos a tomar un mal de chicken cake. ¡Suscríbete!